Yo hablé con Jenny, yo de hecho tengo mensajes de ella, te dijo ¿Qué? No puedo creer lo que me estás diciendo. Pensé que solo perdí a los hijos de Che. No es mi estilo. Que la gente habla de mí. Antes de ser la primera celebridad en salir de la casa de los famosos dos, Mayeli Alonso hizo fuertes declaraciones acerca de lo que vivió con la familia Rivera y con su ex esposo Lupillo Rivera. En esta ocasión, Mayeli Alonso reveló algunos detalles sobre cómo fueron los últimos días de vida de la famosa cantante Jenny Rivera, a quien mejor conocemos como la diva de la banda. Durante una reunión con sus compañeros de programa, Mayeli empezó a decir que ella tenía muy buena relación con Jenny. Tristemente, después de haber partido de este mundo y tras su divorcio con Lupillo, ella decidió alejarse de esa familia. ¿Sabes de qué fallece? Ya me la tomé a mi distancia con todos, porque yo oí cosas que... Mayeli dio a conocer que ella piensa que Jenny sí sabía que iba a partir de este mundo. Al estar abordando ese avión, Mayeli dio a conocer qué pudo haber sentido Jenny Rivera en ese momento. Yo creo que ella sentía que iba a... No sé. No imagino que tu avión está... Falla. Mayeli también recordó que una semana antes del incidente, Jenny acudió a uno de los conciertos de su hermano Lupillo. Tras el evento, los dos acompañados por Mayeli y su madre se metieron a conversar en los camerinos. Ahí la cantante, la diva de la banda y sus fuertes revelaciones. Que le habían pasado y que le hicieron a ella... Que Lupillo... Mayeli platicó que ese día precisamente era su cumpleaños. Por alguna razón, no dio a conocer qué fue lo que le dijo Jenny a su hermano Lupillo, pero si fue tan delicado para que él devolviese el estómago. No nos queremos ni siquiera imaginar qué fue lo que le dijo. Un... Puede destacar que tras las declaraciones de Mayeli Alonso dentro de la casa de los famosos dos, generaron que los internautas se dividieran en los comentarios. Algunas personas confirmaban la teoría de que a Jenny le arrebataron su vida. Otros mencionan que todos los Rivera fueron las personas que votaron en contra de Mayeli para que la sacaran del programa y que así evitara dar más declaraciones. Pero a ver, no solamente el nombre de Mayeli Alonso se ha vuelto tendencia últimamente en redes sociales. A través del programa Chisme No Like se dieron a conocer unos mensajes donde Rosy Rivera otra vez se fue en contra de los hijos de Jenny. Rosy dio a conocer que ella ya no dirá absolutamente nada a través de redes sociales que ya no contestará ese tipo de malos mensajes y que únicamente se enfocará en lo bueno. Así como se enfocará en su matrimonio con Abel. Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Johnny Rivera publicó en redes sociales que nadie le había deseado a su tía que se separara de su pareja. Aunque sí comentó que Abel le quitó a su madre, Jenny Rivera, 80 mil dólares. En el mensaje, Johnny Rivera escribió vergüenza de Abel que cantó al lado de mi madre en su casa y luego le robó a sus hijos 80 mil dólares. Nadie les estaba deseando que se separaran. Se hizo una contabilidad y nos enteramos que él le robó 80 mil dólares. Tan simple como esto. Finalmente, el hijo menor de Jenny Rivera aseguró que su hermana, Jackie Rivera, le confesó que su tía no quería a su mamá, Jenny Rivera. Sobre esto, Johnny dijo. Ella textualmente le dijo a Jackie que odiaba a su hermana y desearía que nunca hubiese sido su hermana. Yo ya no puedo con esto ya. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.